Hoy estamos en el bazar del sábado de San Pedro Sula iniciando nuestra gran campaña de prevención renal donde estamos atendiendo para dar consulta médica totalmente gratis, haciendo toma de presión arterial y toma de glicemia también. Esto para prevención de la insuficiencia renal. La labor que están realizando es una labor extraordinaria porque primero es gratis y segundo la labor es muy buena y creo que es una buena experiencia. Y que bien que ustedes están acá dando un servicio y como decía mi amigo, gratis, entonces eso se beneficia a uno y puede darle la pauta de sentirse mejor. Y algo importante también es que es gratis, entonces hay que aprovechar uno ya por la edad, pues tiende a padecer de varias cosas como la presión, como la diabetes, entonces sí es importante siempre chequearse. Bueno, me parece perfecto porque la mayoría de personas no les gusta ir a centros médicos, no les gusta ir a los hospitales por también el miedo a enfermarse de otras cosas. Y aquí pues por lo que se ve, se mira bien higiénico, ustedes andan con mascarilla y para mí es un reconocimiento para ustedes porque esto también le beneficia a uno de saber cómo está el saludo. Pues excelente porque así salimos de la duda, los que sentimos malestar es de algo y nos iniciamos con un doctor para saber con qué nos ayuda. Mire, es muy importante porque para mi conocimiento yo no sabía que tenía la presión baja pero la tengo alta esta vez y estoy sufriendo, bueno, el 139, o sea que tengo diabetes y yo pensé que estaba normal. Ya con este tratamiento, lo que están haciendo es muy necesario porque así yo ya dejaría de hacer muchas cosas que me han perjudicado a la salud.